Bueno, la verdad que estábamos contentos y bueno, un poco tristes, pero bueno, lo contento es que el auto anduvo muy bien, se ganó una carrera espectacular, la serie fue muy linda también, largando el lugar del sexto llegamos al segundo, con posibilidad de ganarla, pero bueno, se terminó la serie, que eran muy poquitas vueltas y no pudimos. Al final hicimos una carrera muy programada, los chicos más o menos me aconsejaron, este con ellos que tienen años corriendo y bueno, yo la hice como dijeron eso y bueno, gracias a Dios se ganó. Pero llegamos a la técnica y bueno, tuvimos un problema, había pasado la técnica, había medido y pasaba, porque lo que se midió fue trocha, el ancho de atrás, la trocha es el ancho que es de atrás, que incluso si vemos el reglamento, uno ahora se pone a ver un montón de cosas, está mal medido, porque nos midieron abajo donde la goma pansea y no se mide ahí, se mide en la mitad de la llanta, pero bueno, estábamos, eran 1.440 el reglamento, estábamos en 1.530, eran 9 milímetros pasados, que no le afectan nada al auto porque no se ganó por eso, es algo insólito, pero bueno, dijeron que estábamos fuera del reglamento, que no tenía tolerancia, muchos pilotos se pusieron en contra mío, que no dejaran pasar y como agradezco a otros que se pusieron del lado mío y dijeron que no era un error considerable, que lo dejaran pasar porque era nuevo en esto, no era un error intencional, un pozo que uno agarra en la pista ya se desaliña y ya te lo marca, era algo insólito, pero bueno, se ve que todos quieren ganar, uno va con otras intenciones, pero bueno, ya está, vamos a tratar de solucionar eso, achicaremos un poquito la trocha y le vamos a volver a ganar, porque el auto está ahí y no les ganamos por eso. Jorge, lo que vos decías, esto que vos estás hablando de la trocha, nada que ver, no incide en el destino de la carrera, digamos. No, yo estaba sacando cuenta anoche, pues uno empieza a sacar un montón de cosas, es el 0,06% de error, es algo que no hay instrumento para medirlo, miden con un fierrito y una cinta métrica, puede estar el error ahí también, pero bueno, uno va a competir, a divertirse, va con la familia, entonces bueno, no quiere tener problemas, bueno, lo que decidió la técnica se tomó, se firmó, y bueno, trabajaremos y le vamos a ganar a los 4 que quedan. ¿Vas a pelarnos? No, 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 porque no tiene sentido, por ahí uno no tiene tiempo para viajar, hay que poner plata para pelar, la mejor forma de demostrarle que el auto anda y todo anda bien es ganar a los 4 que quedan. Lo triste de esto y la bronca que da, como decías hace un rato, el esfuerzo, como lo hacen todos, pero el esfuerzo de ustedes, un auto que de a poco vas encontrando, que Esteban te lo va poniendo punto, que hoy le vas agarrando la mano y que de repente, porque estabas tercero en el campeonato, si ganabas esta carrera, como la ganaste, digamos, y no hubiese pasado nada, hoy estaría o puntero o a muy pocos del puntero, de pocos puntos. Sí, la verdad que yo no había sacado ni una cuenta, pero los otros compañeros de la carrera que son los que por ahí hicieron tomar esta decisión, ya sabían que yo estaba puntero a un punto, ellos van a correr a muerte y bueno, uno va de otra forma y bueno, yo creo que ayer me aprovecharon por falta de experiencia, pero no importa, esto tiene todo revancha, hay que correr tranquilo, la próxima iremos a correr bien legalmente y no vamos a ser ni un problema. Yo siempre digo que las carreras se ganan en la pista y los campeonatos se ganan en la pista. Seguramente que sí ha de ser, pero bueno, lo triste de esto y lamentable es que el Club Peñero no cambia más, si no son los chicos de la forma volvulense, bueno, ahora te toca a vos. Sí, es una lástima porque incluso en la categoría nuestra va decayendo un poco la categoría y con estas cosas, por ahí si uno se la tomara para otro lado no correría más, pero bueno, uno lo lleva adentro esto y bueno, y sigo corriendo por el esfuerzo que hacen todos los chicos, pero vamos a revertir y vamos a ver las cuatro que quedan. Bueno, muchísimas gracias Jorge. La verdad que sentimos esto porque hoy hablábamos sobre el tema del podio que habés hecho y como venías ubicado en el campeonato, venías bastante, bastante bien, pero bueno, con esto no te decae, te dan más ganas de seguir. Seguro, vamos a seguir y vamos, ya te digo, vamos a ganar las cuatro que quedan y acá me agradezco a los chicos que hacen un trabajo increíble. El auto ayer era un auto muy contundente, tenía auto de sobra para ganar, así que bueno, regulé la carrera y la ganamos bien. Y ellos saben que tenemos un buen auto y bueno, y yo creo que eso por ahí les duele un poco.